Saludos, mi nombre es Felipe de Tancurzo, el director de la Fundación Todos Podemos Ayudar de Medellín. Desde hace 10 años me dedico a desarrollar inventos de bajo costo para facilitar el uso de la tecnología por parte de personas con discapacidad. Estamos en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. Se viene la Cuarta Revolución con muchos beneficios, pero también grandes retos. Por ejemplo, ¿cómo haremos para que esta Cuarta Revolución sea más humana, que sea incluyente para todos? Bueno, para aprender de esto y mucho más, los invito a participar del cuarto encuentro mundial Big Data que se llevará a cabo en Bogotá los días 19 y 20 de junio.